Hola, hola a todos ¿Cómo andamos? ¿Por qué tengo este cuello tan raro? Simple, porque todavía no estamos completos, falta la corbata. A ver ¿Quieren que les enseñe a hacer un nudo de corbata? Esta reacción se volvió un tutorial. Todavía tenemos nueve minutos para terminar de hacernos la corbata. Tal vez algún día vaya a hacer un video de verdad de tutorial de cómo ponerse la corbata por hoy. Miren, fachera facherísima. El punto es que ya quedó la corbata ¿Qué tal? Me la pude poner no estoy tan nervioso. Y luego ya es cuestión de arreglarnos el cuello. Pues quiero decirle a toda la comunidad escolar que estamos orgullosos del alumno Roberto Pala. Debido a su esmero en presentarnos su proyecto final, el cual es la Sneak Peek Estamos orgullosos de él y nos va a presentar su proyecto final que ganó 14 premios de la universidad y lo mandaron a un concurso nacional y resulta que obtuvo el tercer puesto así que muchas felicidades a Roberto y pues no sé para qué le puso esta cuenta regresiva pero pues es parte de la magia de su proyecto escolar Ok, ya en serio Estamos a un minuto de ver la Sneak Peek Un minuto, estamos a un minuto A ver, se me oye bien, se me oye bien O sea, después de estos 40 segundos puede ser cualquier cosa. Pues después de 4 años Después de 4 años, vamos a ver qué es lo que Roptom nos depara así que, pues vamos Ok, puede ser Rickroll Rickroll, es hora del Rickroll Vamos, vamos, vamos Oh, es real Oye, pues si es experimental Oye, la cámara Es press start Ok, por lo menos no es Rickroll Ok Uy Esa transición Roptop es el rey de las transiciones Sí, pero este es What the fuck Ah, se murió XD Y mira Ya está presentando oficialmente el modo daltonico Vaya, vaya Se ve fácil ¿Qué pasó? Te moriste Mostré la Sneak Peek La mayoría ¿Les gustó? No, no me gustó No lo sé No hablo español Si le sabes ¿Dónde estamos? No podemos hablar aquí Estamos siendo observados Sí, soy yo Nos vemos en el camino Cuida tus pasos Que significa Que es básicamente Ten cuidado Básicamente Es una expresión para decir Ten cuidado Opa Ojo, hola del Mario Bros Este es el modo plataforma Ok Lo peor es que Roptop No ha tenido que editar nada Por el hecho de que Esa cámara Lo está haciendo Todo el editor de Geometry Dash Claro Que el trabajo estuvo En programar todo esto Vamos Roptop Qué crack 10.000 Dejen su like gente No Ah, el internet Ya casi se iba a trabar XD Se estaba a punto de trabar Cold set style Sí Ah, pues ya Esto debe ser todo Sí, ya se acabó Esta Facherita Ya se acabó Eso era todo ¿Y ahora qué? Empezamos Normal Normal Y esas calacas Saliendo del piso La araña Sí Sí, sí Tiene mucha pinta De más de videojuego De 8 bits Y me agrada mucho Con esto se pueden hacer Muchos videojuegos Lo cual Ojo Fachero Fachero 4 años Para esto Sí, está Está bueno, eh Pero a ver, a ver Momento Tenemos que ponernos a pensar Si este nivel No es El demon Y si este nivel No es No es explorers ¿Qué nivel es este? ¿Dónde va a estar? ¿Habrá más niveles Aparte de los oficiales? Hay que hacernos Muchas preguntas Me encantan Los movimientos de cámara Y la araña La araña Está facherita Y los shaders Los vemos en todo su poder A ver 1, 2, 3 Ajá Le puedes dar a cubos Que si no les das Te matan Y si les das a los equivocados Pues te mueres Aquí está el modo Daltónico de la orbe Puede que sea un nivel Para un cuarto volt Ajá Algo así como The Challenge Puede ser O sea Un The Challenge Pero este no decepciona A ver Ahí hay otra poción O sea De hecho este tubo de ensayo Se ve mucho mejor Que los matraces De Geometría 2.0 Así que Roptop Está mejorando mucho el juego En la 2.2 Por lo que veo Así que Esa transición me encantó O sea Los shaders Pero sí A ver Sigamos Y aquí Está el Free Fly Mode Y pues podemos ver El fondo Podemos ver ciertos bloques Que parecen como unas olas de mar Posiblemente sea un nivel de prueba No creo O sea O sea Es experimental Pero no creo que sea Pero a ver Eso Eso Me gustó bastante el nivel A mí también O sea Vieron eso O sea Parecía que el cubo iba a chocar con pared Pero en realidad Puedes rotar la gravedad del jugador O sea Esto ya se volvió Mario Kart 8 La antigravedad Pues eso es antigravedad Si se dan cuenta El fondo está de lado Literalmente Esto ya es Mario Kart A la verga Uy Esos shaders Me gustaron mucho Y me encanta Como es que uso estas calaquitas De hecho Yo las Ya las estoy usando en mi nivel Y pues me encanta Como las usa Esas calaquitas Y como que el efecto Que les da Literalmente Aquí no hay nada más que ver Me gusta el diseño de bloques Que está teniendo Roptop Ahorita Y también esas monedas Coleccionables No Ese monstruito en la jaula Que adorable Lo bueno es que Roptop Ha automatizado el proceso De hacer bucles infinitos Así que grande Roptop Por automatizar eso Honestamente Si les digo Estas cositas De hierro Son un bucle Y lo peor es que Estoy viendo más detallitos Cada vez más Cada vez que repito esto Por ejemplo Esta orbe tiene como Un campo De fuerza Magnético No es cierto Yo quiero de lo que fuma Este tipo Tiene un efecto Es visual Obviamente A ver para los Ah mira Buen shader No había dado cuenta De que había puesto un shader Y si vemos La sneak peek En cámara lenta Que dicen Ponlo en cámara lenta Si Eso Eso estoy haciendo También hay cositas Que están apareciendo Ahí del suelo Después de que pase el jugador Normal Eso se puede hacer También en la 2.0 Plataformas que rotan Igual Se pueden hacer Desde la 2.1 Ey Ojo Cuidado No había visto Esas cabezas Demoniacas Ahora si Se vienen los monstruos Ey Es la araña Es araña No me había dado cuenta Pero la araña Tiene como una especie De shader Que la hace ver De otro color Que no es del jugador Original O sea No se si vas a poder Aplicar shaders Al jugador O sea El RGB no va a servir De nada ahora No lo se No lo se honestamente Pero se ve interesante Esto Robtop ha implementado Varios detallitos Este nivel tiene mucho glow Robtop ha aprendido A decorar en su propio juego No no es cierto No no es cierto Te imaginas Si ahorita Robtop me tira el directo Y Robtop está aquí usando glow Lo cual me sorprende Robtop no es de usar glow O sea Fuera de broma Robtop no es de usar glow Y las bolitas de fuego Explotando Ah mira Otro de los monstruos nuevos Aquí de la actualización Es uno de estos Que ya he mostrado antes Ah mira El modo del tónico Otra cosa de la que No había dado cuenta Parece ser que La orbe verde Va a tener Un círculo blanco En medio Pero un círculo vacío Va a tener un contorno De círculo Por así decirlo Y las orbes de gravedad Pues van a tener Ese triángulo chiquito Pero esto es lo que Más me interesa Esas cosas azules Que creen ustedes que sean Que activan Cosas dentro del nivel O sea No sé si tendrán un trigger O donde los puedes programar tú En efecto Este juegazo Va a renacer Sí O sea Miren eso Casi 500 mil visitas En 20 minutos Es una locura Este video Va a llegar a los 2 millones De visitas Al menos Yo predigo Que para cuando este video Cumpla las 24 horas Va a llegar al millón y medio Sin problema Ah mira Y apareció un portal De la nada Pero ya vieron eso Robtop nunca había Puesto una orbe Encima de una velocidad Así que eso es algo nuevo De él Debate serio El portal Encima de esta De esta poción De este tubo de ensayo O el tubo de ensayo Activó el portal Vamos a ver Le quitó Le quitó el efecto Al portal Al portal mini No sé si se acuerdan Pero si está Esa opción De que puedes Quitarle Puedes quitarle El efecto A los portales Que se filtró En Yometrash Subcero Así que No podemos No podemos Tener respuesta Concreta A mi pregunta Porque desactivó El efecto Del portal mini No se puso gris El fondo No se hizo Como ese rayito Que generalmente Suele hacer El portal mini Así que Que eso es una mejora Lo de desactivar Los efectos De los portales Pero puede ser usado Para el mal Ey ojo A ver Estas flechas Están en bucle Esto se puede hacer Con un trigger De movimiento Un alfa Y unos triggers De spawns A la hora De hacer Pero este Este bucle O sea Estas flechas Están en bucle O es algo Que puedes programar Automáticamente Yo creo Que estas flechas En bucle Están Hechas con triggers Yo creo Pero si Vieron eso De que Parece Parece ser Que el cubo Cambias De gravedad Sin razón aparente Es lo mismo Pero el punto Es que esos portales En primera Son invisibles Y en segunda Les quitó el efecto Para que no se vea Como ese círculo azul O el círculo amarillo A la hora de cambiar De gravedad Lo mismo La poción Te hace grande Ah y ahí Vieron Ahí vieron Que ahí si tiene Ahí vieron Que si tiene El efecto Del portal O sea Ahí apareció El rayo Y todo El fondo No se hizo gris Quien sabe por qué Y el shader Aquí está muy bueno O sea O sea Estos shaders Pueden ayudar A hacer mejores transiciones Y eso que no hay Ninguna plataforma Por debajo Estas partículas Me gustan Estas son partículas Personalizadas Parecen Esta madre Cherry bloso Hacaranda rosa También hay como Estas partículas Que parecen copitos De nieve Qué lindo Es como si estuviera Nevando en el nivel No son rosas Son blancas Nada más que Por el glow Y por el fondo Parece que son rosas Les digo Se me hace rarísimo Ver glow En un nivel de Roptop Roptop no usa glow A ver Esto está muy sospechoso Gente A ver Roptop Primero saca Sneak Luego esto O sea Yo digo Que han suplantado A Roptop Quien Quien ha suplantado A Roptop No lo sé Y bueno Aquí Hay partículas Ajá Puedes poner partículas Como si estuvieras En la nave Y este Esos shaders Están muy buenos Esto es una decoración Así que A la hora de entrar aquí Se activa el shader Y se activa Lo que sea Que haga que Te cambie la gravedad Y que Y los shaders De cámara Y todo eso Continuando Continuando Y luego Roptop Chocó en el robo Aquí te puedes hacer Un salto extraño O sea yo creo que el robot Si puede hacer esto O sea en la que te saltas A esta plataforma ¿Eso será para una moneda? No lo creo Pero interesante Ok Te mueres en el fuego Tú Saltas aquí Entras a la bola Y literalmente Cambias de gravedad Y aquí Cambias de gravedad Y te vas contra la pared Cambias de gravedad Vas contra la pared Y ya te vas Cambias de gravedad Y vas a lo que sigue del nivel Lo que sea que siga del nivel A eso te vas A ver Nada más para ver aquí Si hay algo que se nos Perdió ¿Lo ven? Aquí está usando Glow rojo Con la sierra ¿Quién es usted? Robtop Miren Aquí hay más glow Ok Este es obviamente Otro nivel A menos que Robtop Haya inventado el trigger De cambiar el fondo Porque ese es un fondo Completamente diferente Facherísimo Si le da esa ambientación De fábrica Pero es un fondo nuevo A ver Estas cajitas Están facheras Estas monedas Están facheras Tienen sus propias partículas Este fuego está fachero Todo está fachero A la verga Ok Bueno Si aquí no hay nada más que ver Aquí hay una caja El monstruito Ahí sí fachero Finísimos señores Ajá Ah mira Eso no me había dado cuenta Eh les digo Tiene glow verde esto Robtop no usa glow Señor ¿Quién es usted? ¿Y qué le hizo a Robtop? Ven O sea Aquí estas cosas A la hora de caer Se sueltan como un fueguito Eso es interesante Ahora sí creo que ya es todo Es el análisis más completo Que yo en este momento Puedo proveer honestamente Así que Espero que les haya gustado El directo Robtop es un genio Para los detallitos Como pudieron darse cuenta Eso es todo Espero que les haya gustado El directo De ser así Pues denle like Suscríbanse Y cuando lo haga video Ahí sí compártalo Así que Si están viendo el video Compártalo con la gente Y ya no tengo nada más que decir Yo me despido Adiós